Alí Ramírez, batiador presidente, después de dos aos, el 16 se sacude, con esta un batazo alto, a la espima, atrás la bola, bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás, bueno señores, al ron de Alí Ramírez, bueno señores, mira, vale, está, Cuadrangular, Coca-Cola, disfruta de los tigres del Lisey con Coca-Cola, siente el sabor, vive la vida con galletas de soda viva, un momento para mí, dímelo. Se empató el ron con este batazo enorme de Halley. Este tablazo de Halley Ramírez, este es el jorrón número 77 de la temporada, el décimo para el Lisey, y el equipo de las Águilas recibe su número 20 de la campaña.